Tenemos que garantizar la vida del pueblo peruano, porque por encima de todo está primero la vida, está la salud del pueblo peruano. El presidente Pedro Castillo aseguró que el gobierno está comprometido en fortalecer el sistema hospitalario del país. Durante la inauguración del Hospital Bicentenario Canta Callao de Salud, en el distrito de San Martín de Porres, el mandatario señaló que continuarán impulsando un sistema de salud justo, moderno y eficiente, donde no se le niega atención ni medicinas a ningún peruano. Miles de trabajadores, asegurados y no asegurados, hacen largas colas por obtener una cita y esperan meses por una intervención quirúrgica. Eso tiene que terminar. Pues el déficit hospitalario y la falta de atención por parte de los diferentes gobiernos han generado un retraso en la atención inmediata a quienes requieren este servicio. Ante ello, el mandatario aseguró que ello culminará. En ese sentido, el jefe de Estado adelantó que la próxima semana será la puesta en funcionamiento de hospitales bicentenario en la ciudad de Chao, de la región La Libertad, en Chota y Cutervo, de la región Cajamarca, entre otros establecimientos que se implementarán a lo largo y ancho del país. Se trata de nosocomios de la gama de hospitales bicentenario, construidos con un sistema rápido y con una alta tecnología en equipamiento. Los de Chao y Chota están listos para ser inaugurados en los próximos días. Con el objetivo de revalorar el funcionamiento y construcción de establecimientos de salud en diferentes regiones, el jefe de Estado se comprometió a brindar mejores condiciones en cuanto al sector salud. Nos comprometemos ante el pueblo peruano a fortalecer el sistema hospitalario. Estamos cumpliendo y lo vamos a seguir haciendo.